¿Qué tal cracks? ¿Cómo están? El día de hoy esperando se encuentren súper bien. Como habrán visto en el título, el día de hoy venimos con un súper video, un top 3 de Cristiano Ronaldo. Todos sabemos que tiene un amplio repertorio de skills, de regates, de jugadas, de dribles. Pero hoy solamente veremos tres de los más loquísimos, pero que de verdad funcionan y humillan a cualquier rival. Y les recuerdo que pronto ya se viene el partido de Al Nassar vs Inter Miami, en donde se enfrentará Cristiano contra Messi. Así que si también eres fan del crack argentino, ve dejando tu poderosísimo like y tu comentario en la parte de acá abajo si también quieres ver un top 3 de Lionel Messi. Bueno amigos, sin más por agregar, creo que es momento de comenzar con este poderosísimo top 3. Ok amigos, vamos a comenzar con la jugada más sencilla de este top, entre comillas. Pero eso no quiere decir que no sea efectiva, al contrario. Me gusta porque es sencilla, efectiva y muy letal. Es más, como pudieron ver en la repetición, el rival queda totalmente liquidado con las piernas separadas. Pero comencemos con el paso número uno. Cuando recibamos ese balón, simplemente vamos a conducirlo el esférico, dando un ligero toque con parte interna hacia adelante. Y de inmediato con ese mismo pie, vamos a realizar una especie como de bicicleta, finta, haciéndole creer al oponente que vamos a salir en máxima velocidad hacia esa dirección. Paso número dos, una vez que hicimos lo anterior, vamos a cambiar bruscamente de dirección, dándole un toque al esférico con la parte externa, con ese mismo pie con el que hicimos toda la acción, con nuestro pie dominante. Ahora simplemente une estos dos sencillos pasos para que obtengas esta jugada explosiva de Cristiano Ronaldo. Un tip que te doy para que esta jugada te sea realmente eficaz, es que utilices al máximo tu cuerpo para hacer aún más creíble cada acción. Si logras hacerlo de forma correcta, el rival va a creer al 100% cuando hagas cada una de las fintas y te lo podrás burlar más fácil. Ahora es momento de irnos con algo más nuevo, algo más reciente, algo del Al-Nasar. Como estarás viendo en la repetición, es un regate, un skill, un movimiento que se repite, digamos, dos veces. Pero no creas que es así de fácil, mira, te lo voy a explicar. Paso número uno, este primer movimiento se compone de simplemente pisar el balón con la sola de nuestro pie dominante, moverlo de forma lateral y al mismo tiempo con ese mismo pie, pasarlo por enfrente del mismo y frenarlo con nuestro otro pie exactamente con parte interna. Paso número dos, una vez que hicimos esto, vamos a dejar ir levemente nuestro cuerpo hacia la dirección en la que nos estábamos dirigiendo desde un principio y vamos a repetir el movimiento del paso uno. Pero ahora no vamos a pisar el balón, sino vamos a darle un toque con parte interna con nuestra pierna dominante un poquito más agresivo para que el esférico vaya aún más rápido. Cuando nosotros hagamos nuevamente la finta de la bicicleta y ahora en lugar de frenar el balón con nuestro otro pie, vamos a apoyar su trayectoria impulsándolo aún más adelante con la parte externa de nuestro pie no dominante. Así que si unimos estos dos pasos, la jugada quedaría algo así. Un tip que te doy es que sea realmente rápido como lo hace Cristiano Ronaldo para que de verdad puedas confundir al oponente y más porque en teoría estamos como que repitiendo un solo movimiento dos veces y cuando el oponente vea que hiciste por primera vez el primer regate, cuando hagas el segundo, el oponente va a creer que estás haciendo exactamente lo mismo y no se va a esperar ese final en donde salimos a máxima velocidad, lo que nos ayudará a salir con mucha potencia porque le costará un poquito más de trabajo al rival darse cuenta que en realidad vamos a salir a toda velocidad. Así que te recomiendo que lo practiques mucho para que no te vayas a trabar a la hora de hacer este movimiento. ¡Suscríbete! 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 Ok amigos, vamos con el último movimiento que es realmente loco, fuera de serie. es de mis favoritos porque la explosividad que maneja en este movimiento es brutal como podrán estar notando en la repetición cristiano ronaldo con este movimiento es capaz de burlarse inclusive a dos oponentes por eso es de mis favoritos de entrada tenemos que ir conduciendo a buena velocidad y como primer paso vamos a hacer dos bicicletas pero hacia la misma dirección lo importante es aquí extender bien nuestras piernas para hacer lo más creíble posible este movimiento y te recuerdo que debemos de empezar siempre con nuestra pierna dominante como segundo paso ahora lo que toca es con el mismo pie dominante con el que iniciamos es ahora hacer otra tercera bicicleta pero en dirección contraria y después de haber hecho esto dar un pequeño paso hacia adelante para tener un poquito de timing preparándonos para el tercer paso el cual se trata de realizar nuevamente dos bicicletas pero en esta ocasión vamos a hacer las dos como que en dirección distintas las dos hacia afuera y te recuerdo nuevamente empezando con la pierna dominante porque al haber hecho esto vamos a provocar demasiado al oponente y en este momento es cuando él se va a lanzar por nosotros y lo vamos a terminar liquidando con un corte realmente brusco con parte externa nuevamente pierna dominante con ese lo vamos a hacer crack con ese lo vamos a liquidar cambiando bruscamente de dirección y liquidándolo totalmente así que amigo mío une el paso 1 el paso 2 y el paso 3 a buena velocidad para que obtengas esta joya el tip que te doy para que domines este skill y lo tengas igualito al de cristiano es que te pongas a practicarlo en tres fases distintas la primera es estando estático comienza a realizar los movimientos sin que el esférico esté avanzando para que los reconozcas y tu cuerpo se vaya adaptando a ellos la segunda fase sería ya hacerlo en movimiento pero ojo hacerlo de forma lenta para que tu cuerpo se vaya adaptando a todas las bicicletas que tienes que hacer en movimiento y paso número 3 una vez que ya te sientas más en confianza ahora sí hazlo a gran velocidad recuerda que entre más rápido vayas a veces se vuelve un poquito más complicado así que práctica lo mucho y no te desesperes no te desesperes no te desesperes no te desesperes bueno cracks hasta aquí el vídeo del día de hoy espero les haya gustado muchísimo este top 3 de cristiano ronaldo recuerden que si quieren el top 3 de leonel messi también dejen sus poderosísimos likes apoyando este vídeo eso nos va a entender a nosotros que de verdad quieren ese top 3 de messi y también dejen sus comentarios sobre cuáles son esos skills que quieren de messi para que nosotros hagamos un vídeo sobre de ello no olviden seguirnos en todas las redes sociales porque estamos subiendo vídeos todos los días que no se deben de perder en tick tock en facebook en instagram en youtube en todos lados cracks pero bueno amigos míos yo soy capi espero les haya gustado muchísimo el vídeo y nos vemos la próxima